Formulai Pro y Formulai Community. Podemos acceder a buscar las fórmulas, tenemos pistas, respuestas, podemos dar en favoritos, podemos ver los PDFs y también podemos descargar, imprimir o compartir el PDF. Podemos tener todas nuestras tareas en el mismo lugar para que nunca se nos olvide. Diseño completamente responsivo y tenemos un chat con inteligencia artificial, empoderado por ChatGPT. También tenemos la aplicación en iOS y Android y tiene muchas características. Imágenes explicativas, videos explicativos, absolutos ejercicios. Y en el apartado del iPad podemos dividir la pantalla para poder acceder a todas las notas y compartir el PDF. Descarga Formulai Pro y Formulai Community.